Hoy vamos a hablar sobre la empresa NIO, vamos a estar haciendo el análisis sobre esta empresa porque a muchos más he estado preguntando qué es lo que pienso sobre la empresa NIO y para los que no saben, la empresa NIO podemos decir que es una empresa china en cual está fabricando carros eléctricos, ok? Y es algo que pues ha estado creciendo y ha estado creciendo con sus números que se han estado mostrando ha estado creciendo rápidamente en China Ahora, esto puede hacer que sea la competencia de Tesla Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo siempre he sentido y pienso que siempre va a haber una competencia, ok? En este momento yo siento que Tesla no tiene competencia Siento que ahorita lo que son las empresas de automóviles están un poco retrasadas a lo que realmente es el futuro, que el carro eléctrico es el futuro y lo sabemos y sabemos que ahora ya están comenzando a sacar modelos eléctricos ciertas empresas pero no están a nivel de Tesla en este momento Ahora, yo siempre en todo lo que es la historia siempre he vivido una competencia En todo, en todo, en todo, estamos en Coca-Cola, Pepsi Estamos en Apple, Android Estamos en Microsoft, Apple En todo, en todo, en todo, siempre hay una competencia Ahora nos ponemos a pensar Tesla y nos quedamos a pensar, bueno, Tesla y qué Bueno, entonces ahora puede ser NIO la competencia de Tesla Ahora sí lo es, realmente la acción de NIO está extremadamente barata a comparación de la acción de Tesla Entonces realmente puede ser para los inversionistas algo nuevo, invertir y puede ser algo que tenga un crecimiento grande Ok? Podemos ver el crecimiento que tenga Tesla Tal vez un futuro lo vaya a tener NIO Uno nunca sabe Pero en realidad el precio de la acción no está bastante mal a lo que realmente está comenzando Ahora sí sabemos algo Algo que voy a estar mostrándoles Vamos a estar analizando A mí no solo me gusta analizar los números Sí son muy necesarios Pero también me gusta analizar qué es lo que está pasando alrededor de lo que es la empresa Eso es muy necesario saberlo Porque los números a veces son malos Pero a veces le puede pasar algo alrededor de la empresa Y eso puede hacer que suba A veces pasa eso O lo opuesto Los números pueden ser buenos Pero a veces algo negativo le puede pasar Si uno no sabe Lo que son las noticias De lo que está pasando Tú vamos a estar analizando esta empresa Recuerda suscribirte al canal Te da la campanita Para que te notifique Cada vez que hago videos Y no te olvides Suscríbete Ahora vamos con la información Bueno mis amigos Todos aquí ya estamos en Acción NIO Está a 27.05 En este momento En el 27 dólares Está bastante económica Aunque estuvo mucho más barata Realmente en lo que era Así ya que puedo decir yo Estamos hablando de Vamos a ver aquí De hace como 4 o 5 meses Podemos ver aquí La subida que dio espectacularmente Ahora miren a qué precio estamos en este momento Pero esta acción está bastante económica Entonces podemos ver que ha tenido Un crecimiento extraordinario Muy bueno Ahora vamos a hablar un poquito Sobre esta acción Ok Si no tienes un broker Este es WeeWoo En la parte de abajo está el link Para que puedas adquirir un broker Si necesitas uno para comprar tus acciones Esta aplicación te está dando Tres acciones gratis Hasta final del 31 de octubre Entonces realmente muy bueno Te dan tres acciones gratis Y te puede equivaler a mucho dinero Yo he visto personas Que se han sacado acciones Bastante caras Entonces realmente vale la pena Y solo tienes que depositar 100 dólares Bastante bueno Si no tienes un broker Para comprar acciones Entonces este precio ahorita está A lo que son 27.03 Ha tenido un crecimiento De 331% Ok Bastante crecimiento En poco tiempo Entonces vamos a analizar Ciertos puntos Primero ya vimos la acción Ahora vamos a analizar Lo que es las finanzas Porque son muy necesarias Que veamos Total revenue ¿Cuánto has estado ganando? 7 billones 565 mil dólares Cost revenue 8 billones 712 mil Gross profits Ok Ganancias en total Menos 1 billón 147 mil Ok Entonces tuvo pérdidas Ahora Estos son puntos Que es necesario verlos ¿Por qué? Porque nos da realmente Una idea Ok Esto es una compañía Que está comenzando Y esto pasa en compañías Que están comenzando Pero en realidad Que hay otros puntos Que tenemos que ver Y esto es lo que vamos a ver En este momento Vamos a ver su crecimiento Porque ha tenido crecimiento Ahora aquí podemos ver De cuántos vehículos Esta compañía Ha estado entregando Y desde enero Podemos ver Que tuvo una entrega De 1598 Vehículos Y después de ahí Y después de ahí Fue subiendo No Bajó en febrero A 707 En febrero Y después comenzó A subir 1533 En marzo Abril 3155 Mayo 3,436 3,436 vehículos Y ahorita En septiembre Lo último que tenemos Son 4,708 Vehículos Entregados Que eso es un récord Que ellos están teniendo En este momento Esto quiere decir Que han tenido Casi un crecimiento De 133% De crecimiento En lo que son Entregas de vehículos Ahora Tenemos que ver Ciertos análisis Ok Vamos a ver primero Lo que son los vehículos Que tiene el S6 Ok Bastante bonito Ok Y Una de las cuestiones Que tenemos que saber Bueno Ellos hacen Lo que le llama Un replacement De batería Que es un cambio De batería Tienen unos lugares Donde Tú vas Parqueas tu carro Y te hacen El cambio De la batería Automáticamente En 3 minutos Ok Bastante bueno También ofrecen Un servicio Que si te quedaste Sin carga Llamas Y ellos automáticamente Te mandan A alguien Para que Otra vez Te de la carga Del vehículo Que son Conceptos Muy pero Muy sofisticados Ok Vamos a ver Otro modelo De carro Que está aquí Ahora Ciertos puntos Que tenemos Que entender Uno Que se ha escuchado Que el gobierno De China Ok Está ayudando Y está Invertiendo dinero En esta empresa Aunque la empresa Es independiente Igual está recibiendo Dinero y apoyo Del gobierno Y esto puede hacer Que esto haga Que crezca Más fuerte En este momento Vamos A tener una idea Tesla Un vehículo De Tesla Está Cuando fabrican El vehículo Cuando terminan El vehículo Se puede decir Que ellos Pueden decir Que el 25 26% Es ganancia Para la empresa Y esto le gusta Mucho A los inversionistas Porque eso Significa Que la empresa Recibe Más dinero Al momento De construir Un vehículo Y esto Le deja Esta ganancia A la empresa Le deja También Lo que le podemos Decir Un poco De aire Por cualquier cosa Que le pase Al vehículo Sabemos Que ahorita Tesla Tuvo que Hacer un Recall Para componer Ciertas composturas De ciertos vehículos Estamos hablando De 48 mil vehículos Y esto Pues Si Tesla No tuviera Mucha ganancia Para los vehículos Realmente Le perjudicaría Mucho A la empresa Porque eso Significaría Que estuviera Perdiendo En el momento De hacer Estos Composturas Estos ajustes Pero realmente Tesla Tiene realmente Una ganancia En el momento Que produce El vehículo De alrededor De un 26% Y Leon Ma está diciendo Que él quiere llegar A un 30% De ganancia Que es increíble Que es bastante Bueno Significa Que le ganan Bastante A un vehículo A la hora Que lo terminan De fabricar Ahora Neon De la otra parte Realmente Como es una empresa Que está comenzando Y realmente No tiene Sus fábricas Tan poderosas Como lo tiene Tesla Significa Que ellos Están ganando Un 6 A 7% Ganancia Por vehículo Y esto Pues lógicamente Les afecta En lo que son Ganancias Porque lógicamente No tienen Las ganancias Que está Tiene Tesla Ahora Si recibe Ayuda Y asistencia De China Con dinero Eso significaría Que pueda hacer Que pueda crear Estas Factorías Estas empresas Para poder venir Y tratar De comenzar A competir Con Tesla Ahora Si lo llegaran A hacer Realmente Tesla Tuviera Bastante Depresión Y no es mala Realmente Sabemos Que las presiones De negocios No son malas Porque lo que hacen Es que bajan El precio Y esto es muy bueno Si pasa Para lo que es El futuro De carros Eléctricos Porque en realidad Que eso es así Eso lo que va a hacer Es que va a ser La competencia Más fuerte Y que reduzca Los precios De los vehículos Y eso Lo va a llevar A que Tesla También En este momento Podemos saber Si sabemos Que Tesla Quiere producir Un vehículo De 25 mil dólares Ok Y esto es bastante bueno Pero si viene Otra competencia Y comienza A producir Vehículos De esa magnitud A ese precio Yo estoy seguro Que van a comenzar A idear formas De bajarlo Para que Hagan vehículos De 12 13 14 mil dólares Pero tal vez No ahorita Pero un futuro Muy cercano Esperemos que sí Ahora yo compraría En esta empresa Yo siento que Si compraría En esta empresa Pero esperaría Yo después De las elecciones Para ver Quién va a quedar Realmente en cargo Porque recuérdense Que las restricciones Son muy necesarias Saber cómo va a funcionar Para lo que es Empresas chinas Y todo lo que va a suceder Y eso depende mucho De la política También Ok Porque sabemos Que Neon Tiene una idea De comenzar A exportar Sus vehículos Entonces Todo esto Tuviera que ver Porque puede hacer Que esto baje El precio De esta acción En este momento Sabemos que subió Pero puede ser Que algo pase Que baje Y tal vez Ahí va a ser El momento de comprar Si llega a bajar Para mantener Esto a un largo plazo Y tenerle fe A esta empresa Que crezca Y que pueda llegar A ser Pues una de las mejores Empresas De carros eléctricos Esto fue Lo que es Mi análisis De Neon Voy a estar haciendo Análisis más extensos Con más información Realmente es un análisis Bastante básico Pero para que tengan Una idea de la empresa Y para que ustedes Puedan comenzar A hacer su investigación La idea de esto Es que ustedes Comiencen a investigar Esta empresa Un poco más adentro Y pues tengan una idea Ok Entonces recuérdense De las membresías Que tengan la parte de abajo Suscríbanse Yo voy a estar haciendo Videos Sobre mi bolsa Para mostrarles Que axión Estoy comprando Cuales Lo estoy comprando Y diferentes videos Exclusivos Solo para miembros Entonces A suscribirse Recuerden que no hay nada Imposible Que todo lo pueden hacer Si no lo quieren Nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta la próxima